como estamos aquí andamos nuevamente haciéndolo presente como el canal de salvador joven para hacer llegar otra ayuda a la persona que ya como vienes saliendo a ver que estaba bien peinando despeinando me porque saluditos aquí estamos de este nuevamente visitando presente exactamente y pedimos verdad y a don aníbal de que nos esperara aquí porque deseamos verle porque hay una persona de muy buen corazón que se ha hecho presente y pues ha querido patrocinar exactamente ha querido patrocinar aquí le daremos los agradecimientos en esta tarde igual a oscar chávez oscar chávez oscar chávez es un saludo muy especial para usted gracias por la ayuda que se le va a brindar ahora este día a don aníbal y pues deseándole muchas bendiciones y que dios bendiga a su familia y a su corazón para que siga colaborando con todas estas personas que lo necesitan así es que nos vamos a acercar a ver si encontramos a don aníbal y saluditos y aquí tenemos a don aníbal así que este día la vamos a la entrega de 70 dólares así es son 70 dólares que gracias verdad a ese suscriptor que se ha podido lograr y hemos podido obtener lo que estaba hace 70 dólares diciéndole de que sean de mucha bendición para él y su familia y que sean de mucho apoyo verdad que bien sabemos que prácticamente la situación económica ahorita está demasiado alta y pues hay pocos ingresos pero gracias a esa persona de buen corazón y pedirles de que hayan muchas personas de buen corazón como él que sigan aportando y ayudando a las personas que necesitan como don aníbal así es palabras de agradecimiento no pues muchas gracias aunque pues no no conozco quien me haya dado esta bendición pero deseo que le vaya bien en su vida y dios lo bendiga y prospera su trabajo y lo siga bendiciendo señor y que le vaya a tocar desde el corazón así es que siga motivándole para que nos ayude porque pues nosotros necesitamos en este momento pues nada menos ahora me voy a poner un tratamiento como ustedes verán aquí no todavía la seña y pues me faltan todavía unas medicinas que cumplir y con esta ayuda pues me vaya me va a ayudar para poder poderla comprar puede cubrir los gastos y abastecer lo que necesitan gracias a ustedes y a ellas pues que han tomado bien pues colaborarme y que dios las bendiga a ustedes también y que dios les bendiga a usted también y bendiga a su familia y que bendiga a las personas de buen corazón y pedirles de que siempre estén activos con un super chat y que nos apoyen exactamente porque gracias a ustedes que nosotros salimos adelante que nos despedimos somos el canal el salvador poder esos saluditos